¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a mi amigo Jochie Santo, mi amor. Que cada vez que le llevan a una mujer un bombón semi-desnuda frente a sus narices, enloquece, mi amor. El viejo no está para esos trucos. El mismo paneo le puede dar. Que deje ese show de superhéroes. Se le puede parar. Que deje ese show de superhéroes. El corazón es para la Jochie. Jochie lleva ese show de superhéroes. Veamos a Jochie cuando Darlene, la conejita, le baila la bolita. ¿Cómo el viejo se pone malo? Acá. ¡Papo! ¡Cómo viene el viejo Jochie! ¿Quién es esa Darlene la Conejita? Darlene la Conejita es de Santiago Ella tiene ya varios temas ¿Qué haces? ¿Es stripper? No, ella es cantante ¿Es cantante? Ella es cantante Ah, pero yo pensé que era desnudista Ella tiene un tema con la insuperable que se llama Más Palante de Gente ¿Desnudista? Más Palante de Gente, un tema con la insuperable Y creo que está promocionando Moran Perras Un tema que tiene en la actualidad Ah, sí, ya, con un hombre así le identifico un poco, es bonito Un mujeroll Es un espectáculo mujer Miren ese cuerpo Y es cantante de música urbana Con razón puso a Papá Pitufo a Bavia Ay, no le digas a Papá Pitufo a Jochi ¿Qué te parece Papá Pitufo? Mirame el verbo, cómo está nervioso Ah, no, el camarógrafo El maestro de la banda Están todos nerviosos No le digas a Jochi Papá Pitufo Can, 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 rang Canquín, canquina húngara Can, kun, kun La otra vez le llevaron un embrón a la emisora Y el viejo casi le dio un paro cardíaco Mira, ña, ña, ña Toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo, toma, ra, ra, quinquín. Mira, se atreve a darle un ataque al pobre papá. Pito, fue así con Hotchistán. Vamos a una pausa.